¡Canten todos! ¡Quiero oírlo! Pecote es muy sor lám ama porque toda la historia siempre está al ponte de virum no, si los dulces son de colores son de recorrus también lo son en el cine, las palomitas, el calor para los raspados chocolate de la ave ¡Los narices! ¿Puedo estar aquí? ¡Ah, qué fuerte! ¿Cómo tú las traes? Ok, water stop. ¿Cómo tú las traes? ¿Cómo puede jugar las traes? ¿Aquí no te las traes? ¿Y tú las traes? ¿Y tú las traes? Y todos corren. Tienes que tocar a alguien por todo el cielo. Estamos con miedos. Por todo el parque. Siempre los va a traer ella. No tienes que tocar a alguien. A tu Mireia. No, Mireia. A tu Mireia. A tu Mireia. A tu Mireia. ¿Quién lo traes? No. No, yo estoy filmando. No, yo estoy filmando. No, yo estoy filmando. Las traes ya. No. No. ¡Te las traes! Te las trae. Te las trae. Te las traje. Te las trae. Te las trae. ¿Quién las trae? Corre. Siempre las trae. ¡Estoy pinteando! ¡Estoy pinteando! ¡Qué gana! ¿Quién las trajo? ¡Ya! ¡Gracias!